¡Voy, pero muy bienvenidos a bordo! Ya estamos cerca, cerca de la gran final por el viaje a Europa. No falta nada. No falta nada, está. A ver. ¿Quién vino? A ver. No sé, permiso así. A ver. Bienvenido, adelante. ¿Puedo pasar, no? Sí, pasá. Ah, permiso. ¿Cómo venía, Laura? Muy bien. Bien. Ay. Ay, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, qué actitud. Y con música mejor, creo, ¿no? Ahí está. Ah, mirá cómo el que viene, sienta la música. ¿Quién es? Ah, tira besos. ¿Quién es? Hernán Drago es. Claro. Hacete esos gestos. A ver, a ver, a ver. A ver, mira ahí. A ver, tantas cámaras que hay que ya, no sé, me pierdo ya un poquitito. Ah, mirá, a ver, pero es que... ¿Eh? ¿Vos lo conocés? A ver. Qué tula, ahí está, mirá. Agarrame el perfil, mirá. Acá, ah, el perfil. Mirá. Es alguien muy importante del espectáculo. ¿Es alguien muy importante del espectáculo? Vos hiciste muchas tapas, Héctor Maugheri. Héctor Maugheri de Revista Caras. ¿Viste? ¿Sos Héctor Maugheri? No, tiene que ser famoso. Y es famoso, Héctor Maugheri. A ver, pero yo soy un artista. No, le mandamos un beso. Más, más, más. A ver, a ver, para. ¿Quién es? Hernán Piquín. No. ¿No? No. No, Gladys, ¿quién es? ¿Está Gladys Florimonte con nosotros? Sí. Tengo un latiguillo muy... Pero para, a ver, Gladys, ¿vos tenés a alguien? Sí. Ay, Gladys. A ver, haz el latiguillo, a ver, haz el latiguillo. Ay, Coteva, Coteva. ¿Cómo es? Coteva, Coteva. ¿Qué es Coteva? Pero que ahorrás palabras, ahorrás letras. ¿Cómo me conoces, Gladys? ¿Coteva, Coteva? Claro, Laurita, ¿cómo es que no me conoces? Ay, Coteva, Coteva. No sabés quién es. A ver, ¿cómo es de vuelta el latiguillo? Ay, Coteva, Coteva. Ay, trabo. Oh, no, Gladys, dale. Ay, trabo. Ay, qué sé. A ver, me parece. ¡Por Coteva, Coteva, Drago! ¿Quién es Drago? Te pongo la carita, te pongo la carita. Y aparte el anillito me puse igual, ¿eh? A ver, poné la carita. Puse el anillito y la te pongo. A ver, este perfil. No, ¿qué haga el programa él? Yo no hablo más. Sí, hablo igual, ¿eh? ¿Qué hace? Ya está. Sí. Con sandalias para que... Y si me pones música, te hago todo el show, mirá que... Claro. A ver, Coteva, ¿drago quién es? Coteva, pero tenés que poner la música para que yo haga un poco más del show. Esta intensidad es del... Igual, claro. O sea, ¿vos ya tenés quién es, Fabián? Sí. Yo también. Yo también. ¿Glavi lo tiene? Yo también ya lo tenés. ¿Drago lo tiene? Sí. El nombre es algún bailarín de Showmatch. ¿Quién? ¿Cuál? No, no, no. Algún soñador de los que habrán pasado. ¿Un soñador de Showmatch? Alguno apareció en 20 años, tiene que haber pasado. ¡Oh! No. ¿Para mí? Pero para Gladys y Fabián lo tienen. Vamos a hacer una cosa. A la cuenta de tres lo dicen al mismo tiempo, a ver si coinciden. A ver. A la cuenta de uno, dos, tres. Mosquito Sancineto. Gladys, confiado en vos, Gladys. ¿Quién? ¿Quién, Gladys? Mosquito Sancineto. ¿Mosquito Sancineto? ¿Sos de Mosquito? Sí. El actor. ¿No? ¿No? ¿Y quién decías vos, Fabián, qué es? Yo decía Funes Ugarte. ¡Sí! ¡Sos Robertito! ¡Probertito! ¡Probertito! Yo pensé en ese mismo también. No, me estoy recopiando. ¡Ay, con te va! A ver. Claro, mirá. Ahí está. Sí, mirá. Ah, tenés algo como con la boca, ¿no? Que se conocía. Esta es. Claro, eso, eso, eso. Ah, Robertito Funes Ugarte. Con razón, Bauti. Qué energía, ¿eh? Está y vino por el viaje de Ruf. No, tío, según día me siento muy mal. Lo estamos. Claro, te maneja todo, ¿eh? A ver. ¿Quién vino? Bienvenido. Buenas tardes. A ver, a ver. Adelante. ¿Quién es? Ay. Pará, se me revino uno. ¿Quién? A ver. Ay, qué actorazo. A ver. Hizo musicales también. Hizo musicales, después hizo Jekyll and Hyde. Sí. Hizo Jekyll and Hyde. David Hassel, el de Baywatch. Claro, sí. El actor de Baywatch. Sí. David Hassel. David Hassel. Ese. Exacto. El auto fantástico. ¿Sos ese? Sí. A ver. ¿No? No. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Seguro. A ver. A ver, a ver, pará, acércate, que hojasos. Sí, muy bien. Ay, Hernán Drago, es un hermano de Drago. A ver. A ver, Bauti, ¿qué decía? El jopo de Luis Miguel. ¿Jopo de Luis Miguel? ¡Luismi! A ver. No, no es Luis Miguel. Pará. Pará, me voy a cruzar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, pues. ¿Cómo? Están parecidos. ¿Sí? ¿De qué? A ver. A ver. Ay. No, no me digas. A ver, a ver. No, no me digas. A ver. Que los hisopen y le hagan el ADN. Sí, ¿no? A ver. Sí. Y si, mirá. A ver. ¿Puedes juntar cara con cara un poquito más? A ver, a ver, a ver. ¿Me pueden acercar más? Serio. A ver. ¿Qué se ve eso? No, no me digas que sí. No, serio. Pará, miren los dos para la derecha. No puede ser. Miren los dos para la derecha. Hernán te puso nervios. Miren los dos para la derecha. Ahí va. Los dos para la izquierda. Los dos para arriba. ¿Qué miras? Los dos para abajo. Los dos, haga un ojito, eh, un ojito, un ojito, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Sabés qué? Sí, ¿no? Se mueven igual. Hernán con 10 años. ¿Cómo, Gladys? Se paran parecido. Hernán con 10 años más. A ver. Hernán con 10... Yo diría que con 3 años más. Yo por lo como lo vi la otra vez conmigo. Sí, ¿no? Mirá Drago y mirá. ¿Él él? ¡Mirá! ¡No! Son igual. Mirá. Tiene que ser él. A ver, sonrisa. Sí. A ver. Ah. Y serio. No tanto. A ver, a ver. Más serio, más serio, sí. Ah, no, serio. Es Drago. ¿Sos Drago? Mirá. Soy Drago. ¿Drago? No. ¿Trago? Claro. ¿Sobó? No, olvídate. Es el hermano, sí, es igual. No, ¿estás lleno, sí o no? Ay, no. Te quebró hernada. Escuchá, me hagamos una cosa, a ver. ¿Quedate vos allá? Qué gran tipo sos, eh. Te admiro, loco. Vos entendiste todo. Claro. Vamos a comer al comienzo. No, escuchá, vos andás allá, vos andás allá. Sí. Y vos andás a sentarte ahí. Sí, Fabián Medina Flores. Ahí está. Es Hernán, me gusta más. Pues le digo sonreír y sonríe de una. Claro. Está entonces Robertito Funes. Sí. Está Hernán Drago. A ver. No, es igual. Es igual. Es igual a Hernán Drago. Es igual. Va, más o menos. Y está, claro, está Gladys Florimonte. A ver. Está Hernán Drago en el jurado, por supuesto. Sí. Y está Fabián Medina Flores. Claro. Fabi, ¿qué te trajiste un regalo? Volví para hacerte el libro, porque además de ser esta cara bonita que soy, soy escritor. A ver. Mi segundo libro de moda. No. Se llama Salir de la jaula. Vivir y vestir en un mundo nuevo. Muy bien. Guau. Y lo dediqué. Mirá. Buena tapa. Buenísima. En la tapa, la ilustración, soy más alto que Hernán Drago. Ah, sos vos. Sí. Ah, está bien. Qué suerte que pusiste el dedo y mi perrito Hannibal. ¿Y esta quién es? ¿Vos soy yo? Valeria Massa o vos. Ah, no, Valeria. Está bien. No, está bien, Valeria. No, bueno, ella vino a la presentación del libro. Ya, ni da a colarme ahora. Está bien. Gracias, Fabi. Qué lindo. Después lo doy porque te lo dediqué. Todos los éxitos. Gracias. Me encanta. A ver, está la puerta también. A ver. Mirá. Ah, mirá. Muy bien. Hernán quiere ver. ¿Quién vino? A ver. Esa puerta es tremenda. No sabe lo que trae. Nos rodea. Vení de frente, vení de frente. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te llamás? Vicky. Vení, Vicky. No muestres el pelo, ¿eh? No, 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 ahí de frente. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí, Vicky, Vicky, Vicky. ¿Cuántos años tenés, Vicky? Nueve. Nueve, nueve. ¿Y hace cuánto no te cortás el pelo? Desde un año. Desde un año. Mirá. Date vuelta, Vicky, mostrá ese pelazo. A ver. Ah, Vicky. Muy bueno. ¿Tenemos un metro para medirlo? A ver. Hay un metro por ahí. Mirá, Vicky, date vuelta. Me encanta este pelazo. Muy bien. De Vicky. Mirá, me gusta hacer esto en el pelazo. Claro, mirá. Muy comercial de shampoo para que se vea la cara. Ah, ¿eh? Oh. Para, quedate así, Vicky. Vicky, te lo voy a medir. Permiso. Vamos a ver cuánto mide. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Y ahí hay casi un metro de pelo ahí, ¿eh? Esa es una cinta métrica, pero con un metro de modistas es que sería más largo. Ahí está, mirá dónde está. No. Es más pelo que... A ver, a ver. Qué valga. ¿Cuánto hay? Como no. 92. 92. 92. No, muy bien. El pelazo de Vicky y nada, todos te hablan del pelo, ¿no? ¿Les gusta tu pelo? Sí, claro. Y sí, obvio. Sí. Está Vicky con este pelazo hermoso en la puerta del pelazo. Date un giro, Vicky, así te vemos. Ahí va. No, pelazo el de Vicky. Muy bien. Pelazo el de Vicky y está, a ver. A ver quién vino. A ver. ¿Quién está a ver? A ver. A ver, a ver. Bienvenida. Mirá. Buenas. A ver. ¿Quién será a ver? A ver. Acabo de nombrar, no. Ah, mirá, Drago, cómo está en personaje. A ver. Tapone las caras. Ingrid Grupo. Ah, ya. Ingrid Grupo, ¿qué sos Ingrid? No. No. A ver, mirá ahí. A ver, a ver. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? Ay, ya te lo digo. ¿Quién? Grecia Colmenares. Tampoco. ¿No? No. No. La mujer de Coco Fernández, Virginia Lizalde. Virginia. No. Ay. Mirá. Pará. Ay. La nombre está en la tapa de mis libros. Eh, pará, ¿eh? No, pará. Es que se me viene Grace Alfano, aunque sos Grace. No. ¿Susana Jiménez? No. Tampoco. Evangeline Azarazal. Ah. Ah. Ya sé. Mirá. A ver. Una de las trillizas de oro, cualquiera de las tres. No. No. Ah, podía ser también. Ah, Drago tiene alguien. Ay. Que vuelva el Drago. Que vuelva el Drago. Sí. Porque no está aportando nada. No está aportando nada. Enroque de Dragos. Ahí va, ahora sí. ¿Drago tiene alguien? No. Pero si quedan los dos ahí, ya está. Claro. Bueno, pará, a ver. ¿Margarita Stolbizer? No. ¿Yuja? ¿Yuja? No, tampoco. María Victoria Alcaraz, la exdirectora del Teatro Colón. Una mujer muy elegante, muy hermosa. Para Cris Morena. ¿No? No. ¿Valen? ¿Quién es? ¿Puede ser Lady Di? Lady Di, tampoco. No. Ay, a ver, mira. ¿Quién es? ¿Quién es Bauti? Para mí la actriz de Titanic. Kate Winslet. Kate Winslet. Kate Winslet. No, es más Nicole Kidman. ¿Sos Nicole Kidman? Sí. ¿Sí? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Es cierto. Nicole, ¿y viniste por el viaje a Europa? Muy bien, Patti. ¿Y te dicen mucho que te pareces a Nicole? Sí, sí, sí. A mi chiquita. ¿De chiquita a Nicole Kidman? Sí, sí. ¿Vos sabés que estamos cerca de las finales del viaje a Europa? Sí. ¿Ya se viene quién se lleva el gran y preciado viaje a Europa? ¿Está Nicole Kidman? Sí, mirá. De chiquita le dicen que se parece estarlo apartito a Funa y Subarte. Ah, se estudió todos los gestos, eso. Vale. Está Hernán Drago. A ver. Está Hernán Drago. Mirá, Hernán. Mirá. Mirá, Hernán. Sí. Uy, ¿qué le pasó en la foto, Hernán? No se había afeitado. Claro, está distinto. Se había dejado un crecimiento ahí, ¿no? El domingo fue esa foto. Y está Nicole Kidman. Está Nicole Kidman. Mirá. Y está este pelazo. A ver. A ver, ¿quién está? ¿Qué pasó? Uy, pelazo. Ah, sí. A ver. Adelante, pelazo. Ah, mirá. Mirá. Mirá qué pelo. Qué pelazo, Federico. Mucha onda, ¿eh? Perdón, ¿yo puedo hacer algo? A ver. ¿Todo tuyo? Todo. Todo, todo. Divino. Ay, sí. Vos que podés tocar, nena. Sí, es todo de él. Claro, qué pelazo. Vival un poroto al lado tuyo. Claro. Y le metés mechitas también, ¿o no? A ver, mostré el pelazo de atrás, ¿puede ser? A ver. Mirá, mete mechitas. Ah, mirá qué bien. Le da más volumen. ¿Pero tenés la permanente hecha? No, no, no. No, o sea, ¿así? ¿Es tu rulo así? Natural. ¿Y te peinás? No. No, pero si te ponen una música, vos revoleás el pelo un poco, ¿no? Cuando salís a bailar o algo. Sí, más o menos. ¿Qué estilo te gusta? A ver. Yo tengo una banda de rock. De rock, te veía re rockero. Ahí, como está. Claro. A ver, tirate un rock. A ver, a ver. Tirate un rock, quiero ver mover ese pelazo. No, olvídate. ¿En qué estás? ¿En la batería, la guitarra o qué? Canto. ¿Cantás? Olvidate. Claro, es para eso, mirá. Sí. Sí, verdad, claro. ¿Eso? Sí. Mirá qué bien. Qué temazo, qué pelazo, ¿eh? Sí, señor. Ahí va. Ese pelazo se junta con pelazo número uno, Vicky. Vicky, mostrá tu pelazo. A ver. Date vuelta, Vicky. Mirá. Mirá. Excelente. Está príncipe. Apá. Qué pelazo. Hay más pelazos, ¿eh? A ver. Hay más pelazos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Quién está? A ver. Bienvenido, otro pelazo. Ah, mirá. Ay, Dios. Te anotás en el trece de tv.com. Mirá lo que es. Guau. Vení, por favor. Qué pelazo, Luis. Luise. ¿De dónde, Luise? De Venezuela. Apá, Luise. ¿Y eso es todo tuyo? Sí, todo mío, todo mío. Pero mostrá ese pelazo, te lo pido, por favor. Mirá. No, en la foto del DNI le queda corto el cuadrado. Claro, de verdad no entra. Kate Rodríguez, la prima de Kate Rodríguez. Sí. Muy bueno. Qué bellas sos, Luise. Gracias, muchas gracias. Me ha costado bastante reconciliarme con este cabello. Claro. Pero sí, después de 14 años de plancharme el cabello. Mira. No. No, ¿por qué? Decirlo así. Ay, es responjoso. Es como una etapa, ¿no? Como a veces queremos lo que no tenemos, no sé. Pero es mi cabello. No importaría, pero hoy además se usa. Sí, tal cual. No, y me encanta, lo amo un montón. Queda muy lindo. Está Luise con su pelazo. ¿Sabes dónde te puedes anotar si tenés un pelazo, Gladys? ¿Dónde? Si yo me quiero anotar en el código QR. Vamos a ponerlo ahora. Vos agarrás tu celular en modo cámara, te acercás ahora a la tele y te anotás. Ya sea para los parecidos, para las comidas, para el pelazo, los apellidos. Para todos. ¿Qué pelazo le valen también, eh? ¿Le podrías anotar, Vale? Mira el pelazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. A ver. No puedo decir lo mismo de Drago. Ah. ¿Quién vino? A ver. Mira. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? El pelazo ahí también, eh. Sí, también puede. Ahí hay una. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo recorrido? Qué buen flequillo pegaste con... Ahí, ahí. Hicimos el intento ahí. Está muy bien. Sí. A ver. ¿Quién es? A ver. Ay, a mí con los rulos ahí, ¿sabés quién se me viene? ¿Quién? El hermano de Ricky, Mau. Mau Montanero. Ah, puede ser, sí. No, no. ¿No? No, no. No es Mau Montanero. Pero está dentro del ambiente de la música. Ah, es músico. ¿Quién es? A ver. Ay, ¿valen? Yo me voy por la bachata. A ver. ¿Sí? ¿Está bien la bachata? Sí. Ay, pedí el cuerpo le voy a bailar. ¿Romeo Santos? No. Ah, ¿y bailás bachata? Estás por ahí, pero no, no. ¿Y bailás bachata? Bailamos bachata, ¿sí? ¿Sí? ¿Bailamos bachata? ¿Quién quiere? Bailamos bachata. Pero escúchame, ¿te dice qué te pareces? ¿Eh? ¿Me dice mucha gente que me parezca? ¿Qué te pareces? Conozco la versión bachata del... A ver. Queremos cómo te quiero yo. Con el corazón me dan cuerpo y alma. ¿Jean Carlos? No, no. No. Ah, no. No sos Romeo Santos, no sos Jean Carlos. ¿Quién es? Ay, ¿Prince Royce? Sí. ¿Sí? ¡Prince Royce! ¡Qué pasó! Que ya da para poder curar. Mira ahí. Ahí va. Pero ponés a ver la cara de Prince Royce. Una historia repetida. Ahí va. Ah, ajá. Es un bachatazo. Ahí va. Podría estar para Pelazo, para la prueba de los ritmos. Sí, queda bien también. Se baila sola esta bachata, ¿eh? Sí. Apa. ¿Cuántas veces uno baila con Prince Royce? No, olvídate. Claro. ¿Prince Royce con nosotros? No, ya. ¿Sabes? Prince Royce con nosotros, mirá a Prince Royce. Ahí va. Muy bien. Ay, ay. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién? ¿Quién? No sé. Bienvenida. A ver, a ver, a ver. A ver. A quién se parece, a ver. Ay, ¿sabes quién se me vino? ¿Quién? A ver. Y encima acá, en esta escenografía, en este programa, mirá. A ver. Barbie Franco. No. ¿No? Pero te dicen. No. Qué pestaña. Sí. Wow, mirá. Claribel Medina. ¿Claribel Medina? No, tampoco. No. Ah. ¿Lourdes de Bandana? No, tampoco. Ah, podría ser. Ay, 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 ay. ¿Vamos qué? Yo estaba en un Jimena Varón. ¿Jimena Varón? No. ¿Quién es? ¿Argentina? ¿Argentina? ¿No sos argentina? Ah, pa. Ah. ¿Méxica? Uh, ah, ya sé. Alessandra Rampola. A ver. ¿La Rampola? Ah. No, ya sé. Ya la tengo, olvídate, mirá. ¿Quién, a ver? Acercate los ojos. A ver. Qué ojos, eh, hojasos. Mirá, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Verónica Castro. Ah. Ah, sí, sí. ¿Sos Verónica Castro? No. ¿No? Ah, no. Ay, no. Karina la princesita. Karina la princesita. Es que Gladys no escuchó que sos mexicana. Claro. La princesita mexicana. Me voy a dar la de cerca, vení. Claro, tal vez si la ven. A ver. No escucho. Pará, ¿es de México? A ver. De México. Ese es el tema. Ah. Ahí más de cerca no se te viene nadie. ¿Quién es? A mí, a mí se me disparó alguien, pero no sé. Sí, ¿quién? A ver. Porque no me quedan muchas más mexicanas por preguntar, pero... A ver, ¿actuaste en Elite? No. Para mí también. ¿Decís que es esa que te acabo de decir? Sí. Sí, a ver. Es esa. Es que si no es la de Elite que acaba de decir Fabián Medina Flores... ¿Quién es? Para mí es esa. Yo estoy igual que vos. Ahora que me decís, sí. También cantar. Sí. Cantante. A ver, una pista. Cantante. Cantante. Es que es Ama la mexicana. Ah. De cumbia, tabaco y ron. Sí. Ah, ahí va. Porque vos sos... Lo oía. ¿Tá? Sí. ¿Quién? Talía. Silvia. Ah, sí. Sí, eso. Un angrioso, sí. Está Talía. Mirá. Mirá, Talía. Sí, se parece, mirá. Ah, sí. Agarrate el pelo, mirá. A ver, a ver, a ver. Para mí te tenés que agarrar como la foto. Mirá. Sí. Ah, sí. Sí. Muy bien. Esta Talía. Esta Talía y hablando de pelazo. Sí. Mirá. Ah, te quedó. Ah, muy bien. Qué pelazo. Estás bien, eh. A ver, date vuelta, pues. ¿Quién vino? Pero entré. ¿Tan largo? No, no, entrá y da vuelta. Yo te ayudo. A ver, cómo tiene el pelo. Porque no, es que lo tienen que ver todos. Pará, que me voy con vos. A ver. Ahí está, mirá. Ah, bueno. Seguí, mirá, y bajá un poquito. Mirá. A ver. Sigue. Opa. Sigue. No, cortado, sac. Mirá. Pero perfecto, ¿cómo te llamás? Patricia. Pato, ¿y de dónde sos? De Morón. ¿Hace cuánto no te cortás el pelo? Y dos años. ¿Dos años? Pero lo tenés cortado perfecto. Corté la semana pasada como 10 centímetros. No, era más largo. Sí. Sí. Pero, Pato, genial tu pelo. Hermoso el pelo. ¿Cómo te alargan mucho el pelo o no? ¿Cómo? ¿Te alargan mucho el pelo o no? No, no. ¿Ah, no? Bueno, los ojos. Mirá los ojos que tiene, Pato. A ver. Mirá los ojos. Pojasos. Sí. No, claro. ¿Qué el pelo? Pojasos. ¿Con esos ojos? Sí. Es que te ponen un poco para adelante también. ¿Te enterás después? A ver. Claro, porque así... Claro. No, un pelazo. Tremendo. Pero para cepillar, o sea, ¿te lo cepillas antes de dormir, como Rapunzel, todas esas cosas? No. Una vez por día. ¿Una vez por día? Mira. ¿A la mañana? Arranca a la mañana y a las 3 de la tarde. Que el pelo deja. ¿Pero tu pelo es así, lacio o tenés una planchuli? No, es con rulos. ¿Ah, con rulos? ¿Te lo planchaste? Me cansé del rulo porque me levantaba así. Claro, era ser rey león como yo. A mí me pasa lo mismo. Mirá, al revés de Luis. Al revés de Luis. Y se lo planchó. Y se lo planchó. Claro, es que mirá, por favor, vení, Pato. Vamos con... Que lo tienen igual de largo. Es que mirá, mirá, Pato, ponete con ellos. Pongan los pelos para adelante así. Pon ahí, Vicky, para adelante así se ve tu pelo. A ver, a ver. Mirá, está, por ejemplo, Blas, vení, Vicky. Ponete acá al lado de Patricia. Lacio con Lacio y rulo con rulo. Ahí va, mirá. Mirá. Sí. El team Lacio, team rulo. Está Víctor y Patricia. Muy buenos todos. Y por otro lado están Federico y Luise. Mirá. De rulos. De rulos. Hay más pelazos. ¿Hay más? Yo creo que sí. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Oh, adelante! Este está en otra categoría, ¿eh? Ah, güey. Mirá. Claro. Qué buen pelazo, che. ¿Cómo te llamás? Sergio. Sergio, vení, por favor. Mirá. No, sos surfer. No, nada que ver. No, acá que... Soy animador. Animo eventos infantiles. Ah, buena. Hay que ver. Sí, verdad. No, está bien, pero tenés onda. Sí, no, ¿tienes onda? A veces los nenes te miran y te dicen... Son muy chiquitos, tienen tres, cuatro años. Algunos me dicen, es peluca, ¿no? Es peluca, ¿no? Claro, y no, es todo tuyo y tenés hecho un nudo. No, sí. ¿Puedo verlo? A ver, date vuelta, mirá. A ver, a ver, a ver. Tienes hecho un nudo. Mirá, toda la onda eso. Largo. Sí, hasta acá. ¿Y se puede soltar? Se puede soltar. A ver. Es más, te cuento, yo en realidad no me hice nunca rastas. Sí. Las rastas se me hicieron solas porque yo me corté el pelo cortito y me gustaba agarrar y como que me quede alborotado. Entonces, como me lo quería alborotar, me hacía así. Hacía así. Ah, ¿y se me formaron? Se me formaron, mirá. Uy, Drago, no te hagas así en el pelo. No. Mirá. Mirá lo que... Que no se te dé por alborotarte, Drago. No, 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 ya está. Te lavaba prácticamente con detergente. Y para, ¿y no te lavas con nada o te lavas así? No, ahora sí me lavo. ¿Ah, sí? Como me lo tengo que cuidar una vez. Claro. Al mes tengo que ir a la peluquería. Pero es como un latigazo si haces así. Sí, ¿no? ¿O no? Puede ser un arma eso. Pará, vamos juntos. Vamos de acá, de este lado para allá. Ya. Cuidado, cuidado. Ya. Ya. Uy, ya. Ya. Te paso cerca. Mirá, si le hizo otro peinado. No, es que te digo, me gustó. Pará, ¿podés ir, por favor? Porque, ¿pueden hacer todos latigazos? A ver. Se me cayó todo. Cuidado. Sí, ¿no? Me sumo, me sumo. ¿Latigazo puede ser? ¿Para un lado y para el otro? No, esto va para la promo, ¿eh? Sí, es verdad. Bienvenidos a bordo de lunes a viernes a las 4 de la tarde. ¿Arrancamos de este lado? ¿Y vamos para allá? Uno, dos, ya. 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 Ahí va. Eso. Mirá. Qué pelazos. Me copa la fuerza de los pelazos. Muy bien. Son grandes pelazos todos. ¿Se pueden, por favor, dar vuelta una vez para que el jurado vea, claro, sus pelazos? Claro. Pues mirá el de Vicky que medía 92 centímetros. Hermoso, sí. Ya te lo voy a peinar. Qué linda. Mirá, está Vicky, está Vicky, está al lado Patricia Rubia. Sí. Glacia. Claro. Bueno, recién vimos de rastas a Sergio. Claro. Sergio de rastas. Está también Luise, ¿eh? Luise con esos rulos que son increíbles. Muy bueno. Y está Federico, también con rulos muy, muy, muy rockeros. Claro. Y hay, a ver. A ver, a ver, ¿hay más? A ver, date vuelta. No. ¿Qué tiene? Es un pelazo, pará. Sí. A ver quién vino ahí. Opa, bienvenida. Mirá. Adelante. ¿Cómo te llamás? Atina. Atina. Qué buen nombre, Atina. Gracias. Buenísimo. Ay, a... ¿A quién se parece? ¿Viniste por el viaje a Europa a ti? Obvio. Obvio, me encanta la actitud. Claro, sí. Pero claro. Sí. Por el viaje a Europa. Ya se está acercando. Sí. La gran final te anotás en el 3DTV.com en el código QR que va a figurar ahora en pantalla. Claro. Aprovecha, ¿eh? Últimos, últimos días para anotarte. Vamos. Ay, 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 ay. ¿Quién es? Flor Marcasoli. No. ¿No? Ah. Ah. ¿Quién es? Ay, 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 ay. ¿Quién es, Valen? Creo que la tengo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿A quién se parece? Ah, puede ser. Que ahora tiene clarita las cejas. ¿Quién? Oriana Sabatini. Oriana? Me lo dicen mucho, pero no. No, no, no. Es parecida. Sí. ¿Vaute? No, yo estoy más, para mí se parece una de las leonas. ¿Quién? Abuso el libertario. ¿Sos una de las leonas? No, no. ¿Sos para? Mira. A ver. ¿Andrea Rincón? No, también me lo han dicho. ¿Te lo han dicho? Sí. Pero más te dicen a otra persona. Sí. Sí. ¿A quién? A ver. Fue bailarina de Showmatch. ¿Estuviste en Showmatch? Sí. ¿Sí? Ah. Ah, tengo a alguien. ¿Quién? A ver. Emilia Tías. No. Tenés algo de Emilia, ¿eh? En los ojos, en la boca. A ver. ¿Quién decía vos, Fabi? No me puedo ordenar. A mí se me vino alguien más, pero no sé. Muy morocha, morocha, morocha. A ver, ¿quién es? Porque esta persona no estaba tan morocha. Estaba siempre más colorada, pero de cara sos muy parecida. A ver. ¿Sabés a quién? ¿Quién? Mirá. Mirá ahí. ¿Quién es a ver? A ver. Victoria Oneto. Ah, tenés razón. ¿Sos Victoria Oneto? No. 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 Ay. Podía ser, ¿eh? Ay, no es Victoria Oneto. Gladys. Paula Roble. Paula Robles. No. Ay, no. No. Paula Chávez. ¿Chávez? No. Paula Trappan y ya que estamos. No. Todas las paulas. No. Para Drago, ¿podés hacer algo? O sea, una tengo. Quedó cambiada. Quedaron cambiadas. Está bien. Una nomás. Yo recién ahora estoy entendiendo que no era la puerta de los pelas ocellas, o sea, que tengo que repasar todo. ¿Por qué? ¿Estuvo en el bailando? Sí. Sí, estuvo en el bailando. Para igual, alto pelazo. Voy a poner permiso, ¿eh? Ah, también. Tiene una hermana. Bueno, la próxima vengo a la de los pelas. También. Claro, las dos. Para Silvina Escudero. No. Atrás me lo dijeron, pero no. Ay, Dios. Sabrina Ravelli. ¿Sabrina Ravelli? Ah. Analia Franchín. ¿Analia Franchín? No. Ah, ya sé. ¿Quién? Ángela Leyva. No. Ah. Pero nada también. Ay, 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 perdón. ¿Hay alguien en este estudio que siente que la tiene? ¿Qué sabe quién es? A ver. ¿Quién? ¿Quién Robertito Funes? Cecilia Figaredo. Cecilia Figaredo, la bailarina del Colón. No. A ver. No, no es Cecilia Figaredo. ¿Quién es? Ay, que alguien... Ay, pará. Es difícil, ¿eh? Ya sé. A ver. No, es que dijo Cecilia Figaredo y se me vino alguien. Bien. Recontra bailarina. Dos bailarines, bailás. Empieza con L. Claro, esto calla. Laura Fidalgo. Sí. No. No. Ah, también. Está segura, ¿no? Mira vos, cómo la saqué. Laura Fidalgo. ¿Quién es? Pero ¿quién será? ¿Quién? Celeste Muriega. Celeste Muriega. Pará y otro, mirá. A ver. ¿Simena Capristo? No. ¿Sos la Capristo? No. La hermana Capristo. ¿Floppy Tesouro? No. Bueno, ya estamos tirando por acá. Sí, ya está, sí. Me parece porque Floppy... Marcelo Tinelli. ¿Qué parecido a todo el mundo? Tengo más parecido que otra. No, te parecés, pero no, vale. Sí, un montón. No sé, no sé. Igual estamos rumbeadas, estamos rumbeadas más o menos. Sí, sí, van bien, van. ¿Estuviste en pareja con alguien polémico alguna vez, por ejemplo? Viste que en Showmax te pasan esas cosas. Claro. No te pasan de la siempre. No sé. Pará, ¿y vos sos? Pero estuve en polémica. ¿Estuviste en polémica? Sí, o sea, sí. Ah, ¿y vos sos? ¿Lourdes Sánchez? No. Ah. ¿Y quién sos? ¿Quién es? ¿Quién? Andrea Esteves. Andrea Esteves, claro. Se reparece, chicos. Es verdad, sí. Ah, es que no me la acordaba, sí. Es verdad, sí. Porque fue cambiando el look. Claro, que más joven. Es verdad, mirá a Andrea Esteves. Sí. Acá lo que importa es que te parezcas. Acá lo que importa es cuánto te parecés para ganarte el pase. Y te parecés a todas las demás también. También. Andá pasando las fotos. Está Andrea Esteves, que le mandamos un beso. Sí. Y esta, y esta, ¿cómo te llamás? ¿Cómo? Francesca. Franchu, sos hermosa, vení. A ver, a ver. Franchu, vení. Mirá. Franchu. Qué linda. Qué buenos esos brillitos que tenés como Emilia, la cantante. ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete. ¿Y hace cuánto tu mamá, tu papá no te cortan el pelo? Hace un año. ¿Un año? ¿Y te animás a darte vuelta y mostrar el pelazo? A ver. Ah, no. La envidia de los posticeros. Traeme el metro, ya. Es perfecto. Quiero el metro. Para las extensión. Quiero el metro. Vení, Bauti, vamos a medir. A ver. Mirá. Te voy a medir. Pero te voy a medir, Francesca. A ver cuánto mide tu pelo. ¿Vos sabés cuánto mide? No. Vamos a ver. A ver. Ponete la mano en la cabeza si te sostengo esto. Mirá. Ahí va. Eso. Sostén fuerte, ¿eh? Ahí va. A ver cuánto mide. Lindo pelo tiene. Larguísimo, ¿eh? Y aparte de mirar el corte recto que se hizo hace nada. Y de calidad. Sí. Se ve. 66. Mirá. 60. Ey. Larguísimo. Pero, Franchu, 66 mil es un montón. Está buenísimo. ¿Y te gusta jugar con tu pelo? Sí. ¿Te haces trenzas, todas esas cosas? Sí. Ay, me encanta. ¿Y te animás a dar vueltas? ¿Cómo? Para mostrar el pelazo. A ver, a ver, a ver. Gira, 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 gira. Da vuelta, da vuelta. Eso, eso, eso. No, qué hermoso pelazo, vení. Muy lindo. Vení, te voy a poner al lado, al lado de Vicky. Ahí va. Ahí está, el set court kids de pelazos. Entonces, yo con el metro, te digo, vamos a hacer un repaso de todos. Porque está Federico. A ver. Está Federico. Mirá. Sí, sí, sí. Está Luis. Muy bueno. Luis. Pelazo también. No, no, y aparte la onda de Luis, ¿eh? Sí. Está Patricia. A ver. Mirá, Pato. Mirá. Qué buen pelazo, ¿eh? Qué pelo. Está Victoria. No, está Francesca. A ver. Mirá, Francho, ponete el pelo para adelante un poquito. A ver, a ver, a ver. Ah. Qué lindo. No, te digo, Patricia es como la versión adulta de Francesca. Es verdad, mirá. ¿O no? Sí. Es como que quedaron así. Y está Victoria también con su pelazo. A ver, poniendo para adelante, Vicky. Ah. Qué linda. Y está también él, Sergio, con su rata. Mirá. Sí. Eso. Sí. Toda la hora. ¿Se animan a revolver los pelos? ¿Se animan a revolver los pelos? Ahí va. Sí. Moviendo las cabezas. Ahí va. Ay, 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 jurado. Necesita un poco más de movimiento. El jurado ya tiene la decisión. Está muy dividido. Está dividido. Tenemos diferencias entre nosotros. ¿Quieren que se den vuelta para mostrar los pelos? ¿Pueden ser, por favor, que se den vuelta? Es físico. No, es que son todos pelazos, pero son el sueño de un peluquero. Olvídate. Sí, claro. De un posticero. ¿Cómo? Y ahí no sabés todo lo que salen. Ah, no, pero ya. Uy, ¿así ese plano? Ya es... Sí. Vale millones. Todos muy buenos, ¿eh? Ay, 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 ay. Son todos pelazos. Claro. El ganador o ganadora de la puerta de los pelazos. A ver. Es... ¿Quién es? Pelazo. ¿Está el uno? Sí. ¿Está en la dos? Está difícil. Está la tres, la cuatro, la cinco o el seis. Qué difícil. Ganador de los pelazos. Es el pelazo. Ya pueden darse vuelta, chicos. Gracias. Es... Ay, ay, ay. A ver. Pelazo número cuatro. Pelazo número cuatro, Francesca. ¡Bien! Muy bien. Nacho, ganaste. Qué buen pelazo. Excelente. ¿De copa? ¿Haber ganado? Está buenísimo, ¿no? ¿Se lo querés dedicar a alguien? Qué hermoso. ¿A tus compañeros en el cole? ¿Tenés mejor amiga? Sí. ¿Cómo se llama? A ver. Casandra. ¿Casandra? ¿Y no le querés mandar un beso a Casandra? Y después te voy a decir, che, no me mandaste un saludo. Tuviste en la tele, ganaste un premio, ¿no te acordaste? Decílele, mándale un beso. Te mando un beso acá. ¡Ay, ahí está! Que Franchica se lleva el premio. Hermoso. Están los parecidos. Hay que elegir quienes pasan a la gran final. Pausa cortita y ya venimos. ¡Vamos! Está Robertito Funes. Sí. Se anotó en la puerta a los parecidos Robertito Funes. Mirá, Robertito. Está Hernán Drago A ver Hernán Drago ¿Será él uno de los tres preseleccionados? Mirá, es él Hernán Drago se elegirá a él mismo Sí, capaz que sí, ¿no? Está Nicole Kidman A ver, a ver Mirá A ver a Nicole ¡Ay, Nicole! Muy bien Está Prince Royce, el cantante de bachata A verlo Mirá Prince Royce Mirá Buena, apa Pacha, ¿eh? Está Thalía Mirá Mirá, Thalía Mirá Eres piel morena Claro Eo, Jen, ¿me escuchan? Está Andrea Esteves Está Andrea Esteves A ver Sí Y el primero, primero preseleccionado ¿Es Fabián? Me gusta por lo parecido, por la belleza, por la distinción, por la postura y la elegancia Me quedo con Nicole Kidman Nicole Kidman, un paso adelante Muy bien Gladys Florimonte Yo me quedo con Hernán Hernán Drago, un paso adelante, Hernán Drago Muy bien Ay, 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 ay Hernán Drago, ya no podés elegir a Hernán Drago Claro ¿A quién vas a elegir? Qué fuerte verte vos mismo ahí, ¿eh? Sí, claro Ah, Robertito ¡Robertito Funes! Muy bien Son los tres preseleccionados y les pido que miren el monitor A ver Miren este collar de Leyva Joya Si ustedes dicen cuánto pesa, se llevan 30 mil pesos Qué lindo La pista dice, son dos dígitos impares entre 10 y 20 Dos dígitos impares entre 10 y 20 ¿Robertito? A ver 17 17 para Robertito pesa Nicole Kidman, how much? How many? How, how 11 17 17 Robertito Nicole Kidman dijo 11 Hernán Drago A ver 19 19 Y el pesaje es... A ver A ver Ahí lo pesamos A ver, a ver, a ver, a ver Ahí va Ay, 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 cuánto pesa el collar Pesa Ay, no, ninguno dijo tres No lo puedo creer, Hernán Qué lástima Hernán ¿Qué pasó? Les traigo un consejo Pero ¿qué le hablas? No, a los dos les hablo Claro Pero yo les traigo un consejo maravilloso A la hora de vender sus alhajas en Ley Bajoyas Pagan en efectivo en el acto Y a precios internacionales Pagan hasta 18 mil pesos el gramo de oro 18 colates y en alhajas Pueden hasta triplicar el valor Ley Bajoyas es nuestro collero de confianza Ley Bajoyas, Avenida Corriente, 2819 Casi esquina Puey Redón Mirá A la hora de vender sus alhajas No lo dude Ley Bajoyas es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes y mucho más Ley Bajoyas 100 mil pesos Martín Si sacás este lingote dorado Martín, ¿a qué te dedicas? Vamos, eh Soy mecánico en el subte Apa, apa O sea, hay manejo de mano Vamos a ver entonces Si sacás el lingote Martín ¿Preparado Martín? A ver 100 mil pesos si lo sacás ¿Listo Martín? ¡Ya! A ver, arranca Martín Entonces 20 segundos para él Tiene que levantar y girar Claro, tiene la técnica estudiada Ahí va Sí, dale, dale Bandeja, bandeja arriba Lo soltó y mirá cómo le quedaba tiempo todavía Para volver a acomodar Claro, se puede Volver a levantar No tuvo problemas para eso el mecánico Pero sí, se le complicó pasarlo por el acrílico ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Bien Y escúchame, ¿te anotaste o te anotaron? Me anotaron ¿Quién te anotó? Mi mujer ¿Tu mujer te está mirando? Sí, me dijo que no vuelva sin el lingote Ah, que no vuelva sin los 100 mil Le llevo la caja, el lingote Todo ¿Y te dijo en qué gastar el premio? No, no, no Vacaciones Y vas a tener que repartirlo con la familia ¿Lo están mirando en dónde? En la casa ¿En dónde? En Avellaneda, Herli Avellaneda Vamos todavía, Maxi Para tu mujer Se lo dedicamos a ella Vamos el sur 20 segundos No podés volver sin ese lingote A ver Maxi, preparado Maxi, ¿listo? Listo Mirá el lingote ¡Ya! ¡Vamos! Dale, vamos Maxi Ahí está Mirá con la tranquilidad que arrancó Maxi Muy bien, ahí va No, no, yo le dije un ya furioso Y Maxi está bien Pero bien, ahí va Está bien, claro que sí Ahora sí Sí, Maxi Es eso lo que tenés que hacer La palanca arriba, fuerza Es eso, es esa templanza Eso, eso, eso Por favor, te lo pido Maxi Fuerza, vamos Dale, dale, dale Por favor, para tu mujer que está mirando Dale Ay, ay, mira cómo lo hacía Ay, mujer de Maxi Te juro que lo dio todo Sí, lo hizo bien Ay, ay, ay Aparte tenía mano finita Digo, va a pasar por el círculo del acrílico Claro que pasaba Y no, no pudo levantarlo Mira Mira cómo hacía fuerza Qué lástima Ay, no pudo ser para Maxi No llegó a levantarse No Ay, ay, ahí Como que intentó Pero... Ay, no Será para Cristian Cristian, bienvenido Gracias Cristian, por favor, acercate Y mirá bien el lingote Cada segundo cuenta Concéntrate Pensá qué es lo que vas a hacer En cada uno de estos 20 segundos 100.000 pesos están en juego Vamos, ¿eh? ¿Qué harías con los...? Voy a pedir... ¿El peldaño? Sí Y dale Y sí Claro, sí Está bien ¿A qué te dedicas? Heladero ¿Heladero? Sí ¿En dónde? ¿Qué barrió? En morón Morón ¿Qué es lo que más sale en la heladería? ¿La heladería? No me ibas crema del cielo que me muero Leche Chocolate Ay, los que yo me pido No falla Ay, Dios mío Pensá que es un pedazo de leche de leche Que estás pidiendo que lo saques Claro Cristian, 100.000 pesos preparados Sacá la mano, sacá la mano, sacá la mano ¿Listo, Cristian? Sí, sí Dale ¡Ya! Dale, Cristian Vos podés hacerlo Vamos, ahí Vos podés hacerlo Cristian, dale Levanta ese lingote Sí, sí, sí Parece que cuesta al principio Pero enseguida lo vas a poder levantar Claro, se acomoda Ahí va Ahora llévalo para adelante Para adelante, muy bien Tiene la técnica estudiada Me gusta el heladero Sí, eso, arriba A ver, Drago ¿Qué tiene que hacer? Tirale, tirale que se va el tiempo Dale, dale Levantá Ahí va Levantá Levantá y sacálo En bandeja Llévalo para adelante Para poder bandegear Dale, Cristian Ay, 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 ay Ay, mirá cómo lo hacía Cristian Mirá Ay, lo dio todo hasta el final Sí, no pudo Ay, no pudo ser para Cristian No Mirá cómo algunos levantan el lingote tan fácil Y a otros les cuesta Sí, viste Y no depende de la fuerza Es más maña Es maña, claro Será Hugo Será Hugo ¿Quién lo logre? Huguito Vamos, eh ¿Me hacés un favor, Huguito? Decime ¿Me sacás el lingote, por favor, pa? Lo que más quisiera Lo que más quisiera ¿De dónde sos, Hugo? De Avellaneda De Avellaneda ¿Y quién te está mirando en casa ahora en este momento? Mi familia ¿Quiénes son? Me anotó mi hija Claudia Claudia Y Dayana ¿Y Dayana quién es? Mi otra hija más chica ¿Tu otra hija? Sí Ah, deben estar como locas Sí, claro Tengo 10 hijos ¿Qué? ¿Cómo? 10 hijos ¿Y te acordás el nombre de todos? De todos ¿Y los cumpleaños? Y 12 nietos ¿Qué? Y un bisnieto voy a tener ahora Ah, lo que vas a tener que repartir el premio si lo sacás Y trabajé 12 años Y trabajé 12 años Me jubilé del Teatro Roma 20 años Ah, bueno Mira ¿Qué hacías en el teatro? Manejaba la parte de las entradas, el bordero, pagarles los artistas Eras el que decía, te doy la buena ubicación o me la guardo para... Todo eso, todo eso Hugo, te lo pido por favor Vamos, ¿eh? Mira el lingote Mira ese acrílico Pensá en tus 10 hijos Por la familia, vamos En tus 12 nietos En el bisnieto En la canción parece fácil Ahora acá es otra cosa Y en la cancha se ven los pingos Hugo, 20 segundos, Hugo, preparado ¿Listo, Hugo? Ya, dale, Hugo Vos podés hacerlo Dale, sacá ese lingote, Hugo, por favor Arriba 100 mil pesos Sí, sí, sí Eso, eso, arriba Levantalo, dale que podés Sí, sí Sí, lo levantó Llevalo para adelante, Hugo Adelante Eso Ahora girá la mano que te quede el pulgar arriba Eso Y Hugo, ahora levantá y bandejá Dale, Hugo, dale, dale, Hugo, Hugo Vamos ¡Ay! Mirá vos ¡Ay, ay, ay! Así lo hacía Hugo Sí Así lo hacía Hugo No, no pudo ser No Este maldito lingote Va a salir, ¿eh? Ya va a salir, ¿eh? Sí, va a salir, va a salir Ya va a salir No, le tengo una bronca terrible Escuchame Se vienen las comidas Se viene la definición Sí Y este lingote va a salir Pausa muy cortita y ya venimos ¡Vamos! A ver Eso Bandeja Eso, agárralo Ahí va ¡Ay, Antonio el turco! ¿Qué trajiste, Antonio? Un puchero ¿Puchero? Mirá Estamos en época ocañal Y dije, bueno, vamos con un puchero Antonio, ¿se puchero? Yo, ese puchero ¿Cómo te llevas con el puchero? ¿Vos bien? No sé ¿Probáte? Mirá lo que sé Creo que sí, creo que sí Pero era chica Hace mucho que no veía un puchero Se come en muchas partes del mundo Se come, por ejemplo, en España En España Se come en muchos países de Latinoamérica también Pero acá veo más cosas Veo como un atirazado Mirá el atirazado Suele llevar, claro, como dice él Suele llevar, por ejemplo, un poquito de cerdo Como hay acá, un poquito de vaca A veces corderos y el presupuesto Ah, se volvió a poner Falda puede llevar también, por ejemplo Lleva de todo Qué rico Mirá lo que ¿Y esto, por ejemplo, qué es? Sí, hasta pollo Esos son porotos, caballeros Porotos Oh, a Drago le encantan Una criollita para darle un poquito de gusto Con salsa criolla El choclo, te digo, es para Drago ¿Cuál? El choclo ¿Ves, también? Sí, yo cierro con el choclo Pero voy a entrar primero su buco Bueno, Drago, cuando quieras Bueno, voy a meterme Ponele Se toma su tiempo, ¿eh? Ahí va A ver Qué bien se ve, ¿eh? ¿Cómo se llama el plato? O sea, puchero del turco, le podríamos decir Sí, el pucherazo del turco El pucherazo del turco Pero sí, tremendo Chorizo, morcilla Tiene de todo Mirá eso Voy a tener más cosas todavía, como dijo Coco Pará, no, es que yo esto no me lo pierdo Y no, hay que comer El choclo, el choclo, el choclo ¿Veis en la playa? Buen plato Ahí va No, pero esto es así Ahí, horizontal Claro Y hace sac, sac, como una máquina de escribir Exacto Arranca cuando quieras Pero es que claro Ahí va, rápido, vamos Es por tiempo La mirada, la mirada lo dice todo Ahí va Se lo come con los ojos Está bien Pará, pará, pará ¿Tenés un contador? ¿Tenés un contador? ¿Cuánto come una hilera sería? Contador, entonces, en pantalla ¿Tenía todo el tiempo? Dale tiempo Hernán Drago Preparado, Drago A ver en cuánto lo hace Vamos, ¿eh? ¿Listo, Drago? Vamos Ya Ahí va Eso, eso, eso Ahí va Un poquito más Más No, ya un poco de menos de 10 segundos No ¿Listo? Ya no le queda nada Vamos En menos de 15 Si es que lo hace A ver, a ver, a ver 10 segundos Vamos Hasta 20 Eso, otra vuelta Ahí va No Antes Menos de 20 segundos Se hizo bastante Se hizo bastante Y ahora A ver cómo lo dejó No No No, está lento Está lento Bastante bien ¿Dónde lo encontramos turco esto? Antonio Mazú Antonio Mazú M-A-S-S-U-H El turco de Banfield El turco de Banfield Antonio Mazú M-A-S-S-U-H Mientras Drago sigue Pero le va a caer bien, eh Porque está cocinado Está bien Y le va a ser bien No, no Va a ser bien Porque le dio Tiempo de producción justa Espectacular Si querés darte el gusto De disfrutar algo rico Y esponjoso, Drago ¿Sabés qué podés probar Después del choclo? A ver Gonguiz ¿Qué vas a parar de comerlo? Con 99 calorías de sabor Gonguiz Búscanos en Instagram Como golosinas villiquen Y enterate de nuestras novedades A ver ¿Qué ves ya, flaco? Gonguiz Esponjosamente ricos ¿Está Facundo, Facu, dulce o salado? Salado, salado Salado A ver, venite para acá Yo no sé si Gladys y Fabián van a querer probar, eh A ver, qué traje A ver, a ver, a ver, a ver Dijo Gladys y Fabián, hermano No quieren Bernardo Creo que sí va a querer probar, eh Ay, ¿qué es esto, Facu? ¿Qué pinta? Es el panuoso ¿Qué? Es un sándwich italiano ¿Panuoso? Mirá Panuoso, hecho con la misma masa de la pizza Perdón, yo te voy a girar algo Necesito que lo veas, mirá esto A ver, a ver, a ver A verlo ¿Cómo es esto? Ah, no ¿Tiene como unas albondiguitas adentro? Claro ¿Qué? ¿Unas polpetines de carne? Polpetines, albondiga, muzarella Claro Qué pedazo de panuoso Me vuelvo loco No, no Qué rico Nunca vi un sándwich de albondigas ¿Este qué tiene, por ejemplo, el de acá delante, Facu? ¿Ese tiene bondiola agumada? Ay, sí No, ese no quiere Gladys ¿Bondiola? El de acá tiene rúcula y jamón crudo ¿Este tiene rúcula y crudo? Mirá Mirá lo que es La bomba es del albondigo Guardame el de rúcula Ay, 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 ay ¿Y esto qué es? Esa es la oliera napolitana Para tirar aceite de oliva ¿Les tiro? A ver Ay, guardame el de rúcula Buena la masa, ¿no? Ay, vení, Fabián Ahí está Ahí está Van a cortar Pero Olay, yo antes de comer Te veo el pelo divino Ay, bueno ¿Ves sabés que tuve una caída importante? Y de que empecé a tomar Kelat Sí Mejoró todo Además, este, mirá Me creció las uñas Es un multivitamínico que se los recomiendo a todos y a todas Kelat Y estoy Kelatizada Además, me tengo defensa también por tomar hace un año que estoy tomando Kelat Florimontizada Sí A ver Claro, mirá Kelat resalta mi mejor versión Kelat ayuda a mejorar mi piel Piel, pelo, uñas, defensas Sí, yo me Kelatizo con Kelat Kelat para tu piel Kelat, la evolución de los minerales Y acá la gran pregunta No, Gladys, claro, eligió bien también, ¿eh? Después del choclo, ¿por cuál va Drago? No, primero, fuiste muy generosa con el aceite igual Porque... Ah, me... El choclo patina solo Imaginate metiéndole esto No, bueno, bueno, bueno Había que lubricar Claro Va con el de bondiola Le da otro sabor Mirá Está bien, ¿eh? Qué rico Y está Coco obviamente probando la estrella que es el de... El de... Albóndiga Me salía bondiola Es que Drago está con el de bondiola Claro Coco con el de albóndiga ¿Y dónde nos encontramos esto? Somos de Bersatei El Michele, Pizza y Amores Y sería napolicano Mirá No, 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 Michele ¿Cómo que las albóndigas están rellenas, eh? Michele Pizza y Amores No, ese plano, ya está Es tremendo Me voy con eso Albóndigas están rellenas de queso ¿Cómo? Mirá Permítetelo Ay, bueno, me lo habías dicho Para vos Ah, encima relleno Ah, ¿viste? No No, Coqui Y bueno Que entre el puchero Que entre el puchero Dale Bueno, ahí va Aprovechá Muy bueno A ver, a ver, a ver A ver, Duca Esa que Linda quedó comiendo Y nosotros no ¿Qué raro? Good Sí Qué bien Sí, no Pero sí Mirá que las de mi mamá Eran ricas las albóndigas ¿Estás? Muy buenas No, no, no Están muy buenas Coco ¿Qué opinión te merece este plato? Albóndigas está súper tierna A veces cuando haces cosas Con carne picada Te quedan duras como una roca Esto estaba tierno Muy tierno Bien hecho Mirá Debe haber un secreto ahí No lo cuentes Pero debe haber un secreto seguro ¿Hay secreto? Hay secreto Ay, ay, hay secreto Hay secreto Hay secretito en esa albóndiga Está por un lado el puchero de Antonio el Turco Tremendo Ya es amigo de la casa Antonio Que trae siempre platos riquísimos para competir Esta vez por el viaje a Europa Qué rico Ese puchero pero completísimo No, no, bien casero Y por otro lado Bueno, todos siguen con su sándwich Con, eh, de Facundo ¿Cómo se llama el plato? ¿Cómo se llamaba? Panuoso El panuoso Sí ¿Será el puchero o será el panuoso? Qué buenos los dos, eh El ganador Del día de hoy A ver De las comidas ¿Será el panuoso o será puchero? ¿Será el panuoso o será puchero? A ver, a ver, a ver ¿Será puchero? No, ah, no Panuoso, puchero Los dos ¿Panuoso? Puchero Puchero El ganador De los platos Del día de hoy Por un viaje a Europa ¿Es? ¿Quién es? Con Hernán definimos que es El panuoso ¡Panuoso del panuoso! De Miquel Se lleva El pase a la gran final Por el viaje a Europa Es espectacular Sí, pero claro Es espectacular Y dame el sobre, Drago Dame el... A ver, a ver, a ver ¡No! No, porque está Se come está el sobre Está Hernán, se come está el sobre Está Hernán Drago Por un viaje a Europa Es... Es... A ver... Es... ¿Quién para la final? A ver, a ver... ¡Robertito! ¡Sí! Una hora nos reencontramos Mañanas ¡Sí, Robertito! ¡Sí, Robertito! ¡Cuatro de la tarde! ¡Vamos! ¿Cómo eres? ¡Eso! Es igual, ¿eh? ¡Eso! ¡Cuatro de la tarde! Por el trece ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Está muchísimo! ¡El cel, mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!